Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y bueno pues vamos a empezar ese torneo que prometí con el equipo que me hizo Panza Verde La verdad es que es un equipo que bueno como ya dije yo jugué contra Panza Verde y me gustó muchísimo, le pedí que me lo pasara y la verdad es que bueno pues ya le escuchasteis a él Así es que bueno pues me dispongo a jugar una copa ¿vale? de estas de oro ¿vale? una copa de estas de oro normal de Ultimate Team Y a ver si somos capaces, a ver si es tan bueno el equipo y funciona tan bien como nos explicaba Panza Bueno ya habéis visto que marcamos el primero, este es el segundo de ellos, un campo muy nevado, ya estáis viendo que apenas se ve el balón Bueno es una, es malo para mi porque no veo el balón pero supongo que el rival lo verá del mismo modo así es que bueno el balón blanco, mi camiseta blanca, madre mía Bueno en fin, 2-0 minuto 30, vamos a ver el siguiente gol, ahí está, bueno otro gol, otro gol, otro gol más y ojo eh porque los equipos contra los que juego Son totalmente aleatorios y normalmente bueno pues siempre son muy buenos ¿no? o sea los equipos contra los que juego bueno Vamos ganando 3-0 y además bueno pues fijaros el penalti que me pitan ¿no? no sé, yo pienso, opino que no fue penal Pero el árbitro sí, el árbitro sí que pensó que era penal y lo pitó Así es que bueno minuto 75, vamos tranquilos con el marcador, lo llevamos a favor 3-1 Y además iba a ocurrir en el minuto 77 esto, esto que vais a ver ahora ¿vale? algo ahí un waka waka, algún recorte, algún regate Pum, piscinazo, yo creo que tampoco era ¿no? fijaros, no sé, no veo yo que haya penalti ahí por ningún lado Pero bueno, ya sabéis como es el FIFA, me lo pitó en contra, ahora me lo pita a favor, vamos con Vilar Y ahí está, donde no lo puede parar nadie ¿no? Muy pegadito, muy pegadito al larguero, muy pegadito a la escuadra Y bueno pues conseguimos pasar con dos goles de Maicon Leite, uno de Peña y otro de Vilar Bueno pues conseguimos ese 4-1 y conseguimos pasar la siguiente ronda Esto es de lo que os hablaba ¿vale? os podéis encontrar un equipo totalmente de plata, incluso el portero ¿no? Con un equipo como este que incluso, bueno pues tiene a Neuer ahí dopado ¿no? con una carta de plata Bueno, no iba a empezar muy bien la cosa ¿vale? empezamos perdiendo 0-1 No, el caso es que el equipo este me suena, pero no sé exactamente de qué El caso es que, bueno, 0-1, 0-1 nos mete ese gol y le expulsaron a él a un jugador en el minuto 42 Bueno, meto yo este gol ¿vale? este es mi gol, vale, ahí lo tenemos Y bueno, pues un partido, un toma y daca bastante en el centro del campo curioso ¿vale? muy curioso Como un equipo de plata pues puede hacer frente a un equipo así ¿no? Yo ya he hablado un montón de veces, debería ser imparable ¿no? Y bueno, pues después de que de prórroga, etc, etc, pues nos vamos a los penaltis Esta es la cuestión ¿no? saber lanzar un penalti es muy importante ¿vale? Puedes, los puedes lanzar, puedes ser el tío que mejor los lanza del mundo y perder a penaltis Con los penaltis es una lotería, pero es muy importante saber lanzarlos ¿vale? Yo creo que, bueno, ahí os dejo el link ¿vale? de cómo tirar correctamente un penalti Porque os aseguro de que, fijaros ¿no? que justo cuando digo esto me para ¿no? Me para él a mí el penalti, pero el siguiente sería yo a parar a él ¿vale? Ahí está, la parada de Vilar Fijaros, daros cuenta de que él tiene un portero bueno y yo tengo un portero de plata ¿vale? Que sí, que si tengo ocasión, pues os mostraré pues algún gol con Vilar Pero, ya digo, sigue siendo un no muy buen portero ¿vale? En teoría ¿vale? en teoría Pero yo os aseguro de que a mí me ha hecho paradas geniales ¿vale? O sea, geniales Y el equipo entero funciona ¿no? Porque, fijaros ¿no? o sea, ¿dónde son capaces de lanzar un penalti? No son buenos lanzadores de penalti Y tampoco es que sean ningún crack en ningún aspecto ¿no? O sea, bueno, salvo alguno, por ejemplo, Michael Leite de la velocidad y demás Y Villalba también ¿no? Son jugadores rápidos No son jugadores altos, no tienen cuerpo Bueno, Peña es un jugador que, bueno, ya dijo Panza ¿no? Que le encanta, que le gusta muchísimo Pese a que me da un poquito de cosilla ¿no? Dejar a Ronaldinho en el banquillo Pudiéndolo poner porque juega en la liga mexicana Incluso Arango ¿no? Tenemos dos grandes lanzadores de faltas Uno con la derecha, Ronaldinho Otra con la izquierda Arango Pero los dos los tenemos en el banquillo ¿vale? El equipo es totalmente de platas Porque ya visteis que, bueno Que Panza me recomendaba poner a un portero A un portero mejor Con más stats ¿no? Y bueno, pero yo me decidí por Villal Porque teniendo un portero así En la liga mexicana Pues creo que hay que aprovecharlo ¿no? Y creo que hay que utilizarlo También lo que podéis hacer es jugar con otro portero Y dejar a Villal en el banquillo Si os hace, si os hace ilusión ¿no? Eso de meter un gol con el portero ¿no? Meter un gol un poquito más especial ¿no? Pues las faltas, bueno También depende para quién ¿no? Quizás para mí Las faltas no tengan tan Ya no tengan tanta gracia ¿no? Me resulta quizás hasta fácil o sencillo Meter un gol de falta Entonces pues busco esa complicación ¿no? Y bueno Cambiamos el chip Cambiamos de partido Estamos en semifinales Minuto 18 Y nos meten el primero Es una putada Bueno, veis que mi portero está bajando como un loco Es porque lo tengo para que saque los cornes ¿vale? Para intentar meter un gol olímpico con Villal también Pero claro Eso hace que muchas veces Se me ponga Se me ponga la cosa un poco en contra ¿no? Porque tener el portero por ahí Pululando por todo el campo Y bueno En fin Tampoco Bueno, le dio tiempo a llegar ¿no? Tampoco Es cuestión de echarle la culpa a eso Pero bueno Vamos perdiendo 2-0 Minuto 45 Bueno Ese verbat of spin Ese No sé Esos tropezones que hay en el campo Ese Todo eso ¿no? Que estáis viendo Y al final bueno El balón se va fuera Pero todavía Antes de terminar La segunda parte Iba a pasar esto Una cosa muy común ¿vale? Saca en corto Le robo el balón Centrito y gol Y bueno Y me da para ponerme No sé Pues para meterme en el partido ¿no? Con ese 2-1 Es un gol un poco allá Pero bueno Es un gol igualmente Y así nos íbamos a ir al descanso Daros cuenta que es un partido Que iba perdiendo 2-0 Le meto ese gol antes de descanso Y después Con este Bueno Fijaros esa Ese fallo ¿no? Ese fallo garrafal Que cometo ahí Pero bueno Yo creo que lo hice perfecto ¿no? Tan solo Bueno No quiso entrar y ya está Pero bueno Robamos el balón No pasa nada Seguimos jugando Robamos el balón La metemos en largo Nos abrimos ahí Saca al portero Nos abrimos un poquito Y eso es gol seguro Siempre Bueno O casi siempre ¿no? Y le conseguimos empatar el partido En el minuto 80 Y fijaros que curioso Bueno vamos minuto 85 Minuto 88 Casi para cuando Nos hacen esa falta Y ahora sí Es hora de sacar A nuestro portero A pasear Bueno lo tengo por defecto Que la saque él Para lanzarla rápido ¿Para qué? Pues para que no le dé tiempo Ni a mover la barrera Ni a adelantarme la barrera Ni a ponerme Esto es odioso ¿vale? Ponerme un jugador Debajo de los palos Entonces bueno Ahí tengo a Vilar Según esto me coloco Y tiro O sea no pasa nada Golazo de Vilar Y le remonto el partido Con un golazo del portero Increíble ¿vale? O sea Vilar A ver No es Rogerio Zeny ¿vale? No penséis ni por asomo Que tiene 80 Bueno hice una review De los tres porteros Que lanzan faltas O de los que mejor Lanzan las faltas Mejor dicho En FIFA 15 ¿no? Y bueno Pues Vilar es uno de ellos Y uno de mis preferidos Además ¿vale? Tenéis también por ahí A Enyama ¿no? Que además tiene buena calidad También tirando Lanzando penaltis Bueno En fin Pero ninguno de ellos Se asemeja Ni por asomo A lo que era Rogerio Zeny el año pasado ¿vale? Tiene calidad Para lanzar las faltas Pero un poquito Bueno de ahí es el mérito ¿no? Que no sé Yo me siento desde luego Muy orgulloso De haber marcado ese gol Con Vilar Y por supuesto De haber ganado el partido ¿no? Fijaros que Es minuto 85 87 88 Ya cuando lanzo la falta Prácticamente Bueno fijaros que Mete el gol en 88 Y voy a empate a 2 ¿no? Voy a empate a 2 O sea me la juego Con el portero Por así decirlo Podría haber sacado Ronaldinho del banquillo Y haberle enchufado Más fácil ¿no? Bueno y este partido Os dejo aquí Os dejo aquí Bueno el equipo contra el que voy a jugar Pero más que nada Es porque That FIFA Gamer Bueno no sé quién es Pero parece que es un youtuber ¿no? Además bueno Así es como lo pone en su En su equipo ¿no? Yo creo en Youtube Bueno vamos a ver Si salimos en Youtube Él desde luego Que sí que va a salir ¿no? Fue un partido muy Muy épico ¿vale? Una primera parte En la que me sentí ¡Wow! Cómodo no Lo siguiente Fijaros es que es un equipo Que destroza Al rival ¿no? Bueno primero Un gol de penalti ¿vale? Un Arrastrar el balón Que ya Ya hice un vídeo sobre esto Y que es muy efectivo Y bueno Golazo de Vilar Ahí está ¿no? Bueno Tres goles ¿no? Tres goles En este En este campeonato Tres goles en cuatro partidos ¿no? Esto es la final Recordamos Y el primer gol es de él ¿no? De Federico Vilar Bueno vamos a ver Otra rotura de defensa Es que Maicon Leite Maicon Leite Perdón Y Villalba Es que son Son muy rápidos Y pequeños Y Se revuelven muy bien Y luego encima Bueno pues Golazo ¿no? Minuto 31 Casi ya Bueno Y nos ponemos 2-0 Bueno Esto está chupado ¿no? Como diría el otro Pero Esto no es fútbol real Esto es FIFA ¿no? Vamos a ver que pasa Minuto 37 Y otro más Y le caen 3 al amigo Minuto 37 3-0 Estaba pensando que iba a abandonar Porque bueno En una jugada Un poquito más adelante Le da el pause y tal Y digo bueno Igual No sé si echará el equipo Para adelante O lo dejará ya ¿no? Porque incluso habiéndole dado A esa pausa Y habiendo hecho Uno No sé que cambio Pertinente que hubiera hecho Bueno pues Le va a caer Otro más ¿vale? Para que sean 4 Todavía no hemos llegado Al minuto 40 Y vamos ganando 4-0 Bueno Esto Está ya servido Pero como ya decía ¿no? Esto no es Fútbol real Esto es FIFA Poquísimas veces Se habrán visto Remontadas ¿no? Remontadas de este De este tipo De 4-0 Bueno pues Iba a pasar algo Algo así ¿vale? Me mete el primero Minuto 46 Justo después del descanso Este es el Penalty Otra vez ¿Era penalty? No era penal No era penal Te lo juro wey No era penal 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 Bueno pues Fuera o no fuera Penalty El caso es que El árbitro sí que lo pitó Y nos metió el 4-2 Minuto 84 ya Y fijaros Que Bueno el chico habla Por ahí algo Dice Se pone muy contento ¿no? 4-3 Un gol un poco De cabeza vaselina Desde bastante lejos La verdad Y bueno Pues aquí tenemos Nosotros nuestra jugadita En el minuto 85 Vamos 4-3 Fijaros O sea Casi nada ¿no? Y fijaros que jugada Pero el balón no entra Y esto era lo que os hablaba antes ¿Vale? Por intentar siempre Rizar el rizo Y intentar siempre Bueno pues Intentar conseguir algo No sé pues Muy épico Y tal Bueno pues Pongo a Vilar Para que saque los centros ¿No? Y esto es lo que explicaba ¿No? Esta es una jugada muy buena Que suelo hacer Pero en este caso Me pasa Me acaba pasando factura Y estamos en el minuto 89 Y me empata El partido Y me empata El partido Así es que todo parece ser Que Que bueno Pues que Vamos a ir a La prórroga A los penaltis O algo ¿no? Fijaros que iba ganando 4-0 ¿no? Y me llega a empatar A 4 Esto por culpa mía ¿Vale? Pero Pero Sale algo de magia De Villalba Y acaba con sus ilusiones Le dio falsas esperanzas ¿No? Al chico Así es que bueno Si nos vamos a ver en Youtube Que nos veamos Minuto 90 5-4 Y bueno pues Conseguimos el título Conseguimos el título O sea es verdad ¿no? Lo que me dijo Panza Por lo menos Si no Si no un equipo Que gane siempre Porque eso lógicamente Es imposible Si un equipo De plata Como para Capaz de competir Contra cualquier equipo ¿No? Habéis visto que nos Que bueno Este chico Mismamente Utiliza jugadores muy rápidos Tiene Ah fijaros esta jugada Me voy a callar un rato Bueno pues ahí está ¿no? Con esos golpes La pena es que se Se para el audio ¿no? En cuanto se acaba el partido Pero yo creo que estaba Porreando bien fuerte algo ¿no? Le dio mucha rabia Bueno es normal también ¿no? Perdió el partido In extremis Cuando parecía que lo tenía Perdido Lo consigue remontar Y acto seguido Le enchufo yo el 5-4 Así es que bueno Lo que estaba diciendo ¿no? Que hemos jugado Contra Contra Totis Contra Contra Yves Contra Equipasos Contra menos equipasos Bueno Hemos jugado contra todo tipo de equipos Y la verdad es que nos ha ido bien Por lo menos Hemos Bueno En este caso No solo hemos plantado cara Sino que encima Les hemos dado Lo suyo ¿no? Así es que bueno Recogemos Nuestro Nuestro premio Ganamos ahí Esas 2000 monedas Y un sobre de oro Un sobre de oro Que por supuesto Bueno Estas son las estadísticas Un poco Que por supuesto Voy a compartir con vosotros Vamos a ver lo que nos toca Vamos a ver que tal Ahí tenemos nuestro Sobre de oro Gratuito ¿Vale? Vamos a ver que toca Vamos a ver Bueno Ahí está Duriz Tampoco Tampoco esperaba Gran cosa Pero bueno Podía Podía haber sido ¿No? Podía haber sido Y bueno Pues nada más Chavales Espero que os haya gustado Y Nos vemos en el siguiente De oro para el constante No para que hace más Siete encuentros Y uno impresionante Enmarcarlo Cogiendo carrerilla Con efecto de lanzo Libre directo Dentro a los Roberto Carlos La paciencia en Guardiola La prepotencia en Mourinho El gol que le marcó en su casa Al Chessy Ronaldinho Los cambios de ritmo Para centrar en la banda Con Johan Cruyff Líder de la selección de Holanda Controlo La piso Y mira a quien puedo pasar No existe Fuera de juego Si la toco a la frontal Finto a los contrarios En caro pa' tirar La pongo pegada al paro Como Eric Antonat Dime los que bajan Cada tarde entrenar Si no se puede ganar Tendremos